Tenemos en línea, si mal no me han dicho, a Lucía Claramont, que es concejal de San Isidro, referente de la agrupación 26 de Julio. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Ariel Gómez y Mariano Fernández. ¿De qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mariano, ¿cómo están? Muy bien, Lucía. Lucía, sos una de las caras nuevas del Consejo Liberante de San Isidro. Voy a hacer de cuenta que no está pasando todo lo que está pasando en el mundo y voy a encarar las primeras preguntas como solemos encararlas con los concejales que recién entran a la vida pública, a la vida política de la región, si bien la mayoría vienen de una militancia y no son nuevos en la vida política, pero sí como representantes. Y me gusta que se presenten, que le cuenten a los vecinos quiénes son, que elijan algunos tópicos de los cuales les parece importante resaltar de su trayectoria y de por qué están sentados hoy ahí. Y después de presentarse, que nos cuenten qué mirada tienen del distrito. Me parece que cada concejal que entra al Consejo aporta una mirada particular del municipio, de su barrio, de la manera en que lo ha vivido, lo transita. Y nos gusta este ejemplo. Si cayera mañana un extraterrestre y tendrías que contarle cómo es San Isidro, que le cuentes qué es San Isidro. Bueno, entonces vamos con esas dos. Primera te la junté. Lucía, contanos quiénes son y después, ¿qué es San Isidro? Me encanta, me encantan las preguntas. Bueno, yo voy a contar un poquito quién soy. Yo soy Lucía, vengo de la militancia territorial de la Organización Peronismo 26 de Julio. De hecho, mis compañeros fueron los que en su momento, en el 2017, eligieron que esté yo en la lista y me propusieron con las demás organizaciones para poder estar quinta y hoy, por suerte, estar suplantando y ocupando un lugar en la banca, con mucha alegría, la verdad, para nosotros. Pero aparte de ser militante y concejal, soy docente de artística. Antes de asumir, estaba dando clases, bueno, y ahora licenciadas, ¿no? Estuve en escuelas públicas de Tigre, de San Fernando y San Isidro. Bien. Así que también mi militancia viene un poco de la docencia y por la educación. De Iuna, de la Berni, de la UBA, ¿de dónde? De la Berni. De la Berni. Yo estudié en la Berni de acá, de San Isidro, de Martínez. En la sede de Martínez, sí. En la sede de Martínez, que de día es el poli. Así que, bueno, también tengo muchos amigos y conocidos de ahí. Y, bueno, un poco esto soy. Bien, bien. Y contanos, a ver, esto, sos de San Isidro desde siempre o por elección en algún momento te viniste a vivir. Y más allá de eso, ¿qué es San Isidro? ¿Cómo le contarías San Isidro, esta ciudad de la cual hoy te toca ocupar, un lugar de referencia para los vecinos, a alguien que no la conoce? Bueno, por un lado cuento que no siempre fui de San Isidro, que siempre estuvo medio repartida mi vida porque vengo de padres divorciados, que por suerte están muy bien y felices cada uno y se llevan bien entre ellos, así que está muy bien la situación. Entonces, como mi papá sí vive desde hace muchísimos años acá en San Isidro, sí, más de no sé cuántos años, un montón, desde chica en realidad mi vida estuvo repartida entre Saavedra, que es en Ciudad de Buenos Aires, donde vive mi mamá, y Martínez, donde vive mi papá. Entonces, la realidad fue un domicilio compartido. Pero el Corredor Norte, acá, ¿no? Digo, siempre por la zona, digamos, tampoco es que venías de Banfield. No, no, tal cual, no, no. Y de hecho después me vine a vivir cuando ya fui más grande. Además, en realidad toda mi vida siempre fue en San Isidro, estudiar militar en San Isidro. Y después ya cuando me pude independizar me vine a vivir directamente acá. Y bueno, la realidad es que si yo hoy tuviese que contar cómo es un San Isidro, quitando la pandemia y todas las particularidades de ahora, San Isidro, como nos gusta decir a nosotros en la 26, no es distinto, es desigual. Entonces, ya partiendo desde ahí, te puedo contar que es un distrito que es uno de los más ricos del país, pero con profundas desigualdades en los barrios populares. Entonces, bueno, mi lugar en la concejalía viene a un poco a pelearla por ese lado para tratar de, bueno, de llegar a los compañeros de los barrios y con políticas concretas, digamos, por lo menos desde nuestro lugar. Si bien, obviamente no es individual y necesitamos el apoyo de nuestros compañeros concejales, porque nada se hace de a uno en la banca. Esta es un poco nuestra mirada. Y bueno, yo digo nuestra porque me van a escuchar siempre hablar así, porque no lo considero como yo sola concejal, sino que atrás tengo una organización y compañeros en el barrio que, bueno, que están apoyando y poniendo el cuerpo en todo lo que hacemos, digamos. Perfecto. Lucía, nuestro pasado político reciente vino signado por algo que alguien denominó como la grieta. Digo, que podía pintar bien la dinámica política de los últimos años. Algunos hacen una reminiscencia a polaridades, digo, mucho más profundas e históricas y estructurales en la Argentina, pero había una grieta de kirchnerismo, anti-kirchnerismo, digamos, que marcó la década larga en la Argentina. Con el comienzo de esta pandemia pareció diluirse y a la vez aparecía otra polaridad, otra grieta en el mundo, que era economía o salud. Esa grieta nosotros lo dijimos acá en las primeras semanas de la cuarentena, en marzo, en las primeras semanas de abril, llamativamente en la Argentina había un consenso muy grande en relación a las medidas tomadas por el gobierno nacional, las medidas de una cuarentena bastante estricta y de la prioridad de la salud. Vemos que con el correr de las semanas, quizás por el éxito de estas medidas sanitarias, digamos, y que no estemos contando de a centenares los muertos por día como pasa en otro país, empieza a tomar volumen esa polaridad que al principio logró un consenso y hay tensiones acerca de la economía. Tantas que el presidente el último fin de semana hizo referencia, el gobernador también hizo referencia a esas tensiones. ¿Cómo ves este momento político tan particular donde se juegan intereses, como siempre en la política, pero esta vez dentro de esa lógica de salud o economía? Mirá, yo creo que hoy por hoy en esta situación, si bien se quiere instalar esta grieta que sigue estando, obviamente, que es histórica, que se profundizó estos años, yo creo que igual así todo el pueblo en general, la gente en general, está viendo un rol tan presente del Estado que cuesta, digamos, que puedan derribar esta postura que está tomando Alberto y que también tiene mucho apoyo de la gente en ese sentido, porque realmente comparándolo con otros países estamos muy bien, o sea, es increíble. No es increíble porque se está haciendo un esfuerzo enorme. Sí, obviamente, justamente, al subir la imagen positiva del gobierno y de Alberto, se quieren instalar, incluso desde los medios, desde acciones, desde todo lo que ya conocemos, estas pequeñas cuestiones y grietas, como hicieron, por ejemplo, con el caso de los presos, ¿no? ¿Vos creés que lo que pasa, el análisis que nos estás invitando a decir es, se hicieron bien las cosas, esto generó un aumento de adhesión hacia el presidente tan grande, que se buscan distintas maneras hasta forzadas para generarle alguna mancha, ¿no? Y sí, yo supongo que sí. La verdad es que no va, no quita, digamos, siempre hay una oportunidad para generar más dieta y siempre hay una oportunidad para justamente cada uno enriquecerse en la imagen, digamos, como los otros, por ejemplo, sale Macri a hablar de las decisiones económicas, salen todos y, bueno, es muy fácil, digamos, hablar y no estar en esta situación en este momento. O sea, yo no me imagino tampoco que hubiese pasado, digamos, si hubiésemos tenido a otro presidente que no hubiese sido Alberto Nacional y Popular, ¿no? Ese contrafáctico aparece bastante seguido por las redes sociales y la respuesta es bastante obvia. Bueno, Lucía, te pregunto, en la región, estamos viendo en los últimos días intendentes que han sufrido una caída fuerte en la recaudación, digo, ¿no?, la pandemia, ya sea por cuarentena, algunos dicen que sin cuarentena igual, pegó fuertemente en el bolsillo de todos y eso llegó a los municipios, los municipios registran una caída del 50, 60%, 70, algunos dicen, de su recaudación. Hubo municipios que ya avanzaron en algunos recortes en personal municipal y vemos también de distintos colores políticos intendentes que están pidiendo mayor flexibilización, digamos, ¿no? Sucede con el intendente de San Isidro que propone algunos protocolos. Nadie confronta fuertemente, entienden que no es el momento para una confrontación fuerte, pero se ven tironeos. Digo, el intendente de San Isidro, también podríamos nombrar, el intendente de Escobar, el intendente de Tigre, que son del espacio político del gobernador y del presidente. ¿Cómo ves esta tensión de, bueno, queremos salir, se para la economía, se nos cae la recaudación, tenemos que afrontar sueldos, digamos, ¿no? ¿Cómo estás parada y cómo lo ves de tu lugar de concejal? Y yo veo que, bueno, por suerte estuvimos participando los concejales de diferentes reuniones con el municipio y con el comité de emergencia, en la que hemos sido informados de las medidas que tomaron. Siempre nos comentaron, por ejemplo, acá en San Isidro, que están a favor totalmente de la no circulación. Pero sí, la realidad es que es muy preocupante el tema de la economía acá, porque, bueno, sobre todo en el empleo no formal, ¿no? También sucede eso, que, bueno, tenemos vecinos que claramente quedaron atascados y esto profundizó más todavía la crisis económica que ya tenían, siendo empleados informales y eso. Tengo entendido que se están pidiendo habilitaciones para nuevas actividades. Ya se habilitaron algunas, incluso algunas empresas se habilitaron. O sea, por ejemplo, el municipio puede agarrar y mandar las habilitaciones, las actividades que quieren que habiliten, y luego la provincia las habilita o no. Sí, hubo una serie de nueve. San Isidro fue con Malvinas, Argentina, de los primeros en la región que las tuvieron habilitadas, ahora van avanzando otros. Y el intendente, hoy publicamos algunas declaraciones, ¿no? Pidiendo algunas flexibilizaciones para la gastronomía, esto de poder retirar la comida por la puerta, take away, le dicen. A mí me cuesta un poquito hablarlo. Sí, es ir a buscar la comida. Pasar a buscarlo por el local. Exacto. Sí, sí. Yo creo que eso se va a poder, por lo que vemos, se va a poder realizar de en tanto y cuánto se pueda también controlar que eso no haga que, no sé, haya un, no sé, exista un lío después con la circulación de la gente. Pero la realidad es que eso sí se puede hacer. El delivery existe, lo siguen haciendo, por suerte, en los lugares de comida y supongo que también de otros rubros también lo podrán hacer. Porque realmente lo vemos en la gente, igual la gente también lo entiende y entiende, pero sí están pidiendo la habilitación de actividades porque sin dudas necesitan trabajar, digamos, no es que piden otra cosa. Se entiende totalmente. Sí, sí. Como referente de una organización que tiene un trabajo territorial en los barrios, ¿cómo mirás la situación? Si hay uno de los focos que desde el comienzo se viene diciendo, bueno, esto es un peligro, es los barrios populares, ¿no? El conurbano, hay muchos barrios populares, en San Isidro por ahí un poco menos, pero hay unos cuantos barrios populares y, bueno, nada, hoy son tapa del diario la cantidad de casos en los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos escuchando hace un rato, nosotros terminamos de hacer el informe de Zona del Norte, había algunos más de 600 casos en toda la región quinta, son más o menos los que hay solo en los barrios populares de Cava. ¿Cómo está la situación en los barrios que están con la organización? ¿Cómo están trabajando con los vecinos, en los comedores, que seguramente se ha aumentado la demanda, digamos, cómo se está trabajando ese lugar particular y tan sensible? Bueno, la verdad es que se viene trabajando nosotros como organización, venimos trabajando no solo nosotros, sino que muchas organizaciones sociales y barriales, asistiendo, digamos, en los comedores, en los merenderos, atendiendo la emergencia alimentaria, también tratando de acercar no solo la bandina, si conseguimos, sino también información de cómo cuidarnos ante esto, que corre mucho, por lo menos al principio corría mucho noticias falsas de cómo cuidarse, así que sé yo, la realidad es que en San Isidro tenemos 21 villas de emergencias y dos asentamientos y hay que estar atentos, por ahora se vienen cuidando, se vienen tomando todas las medidas, se vienen cuidando, pero la realidad es que en cuanto aparezcan casos y contagios y circulación, la realidad es que son los que más lo van a padecer, porque no tienen las condiciones y no están en las condiciones para poder afrontarlo, un aislamiento de verdad preventivo y que no haga que se contagien más, porque se vive hacinado, digamos, todo eso. Claramente, claramente la pandemia como en otros casos... Perdón, pensé que se había cortado. Ah, no, no, no. No, no, acá estoy... Ahí está. Digo, la pandemia como en otros casos dejan desnudos deudas que tenemos como sociedad y en este caso los barrios populares marcan una deuda con la urbanización de hace muchas décadas y claramente esta situación la pone en primer plano. Te voy a llevar a sacar un poquito de coronavirus. Y nosotros arrancamos el año y el tema político claramente del país iba a ser la deuda, la deuda a nivel nacional, la deuda de las provincias, digamos. Ese caso quedó, ese tema parece quedar opacado, pero en estos días está habiendo fechas de vencimiento, de pago y negociaciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sabemos que desde el bloque han tomado alguna posición, sobre todo con la deuda de provincia, que a la vez fue avalada por los 135 intendentes, no la deuda, sino la propuesta que está haciendo Kicillof de renegociación. Contame un poco cómo está amparado de lo político en este tema que quedó en segundo plano, pero que es un tema central. Bueno, nosotros justamente hoy presentamos un proyecto que desde el bloque, digamos, fue una iniciativa propia y que la compartimos y acompañamos, o sea, acompañaron todos los compañeros concejales del bloque, obviamente, en acompañar, en tomar posición y postura, y acompañar la definición que está tomando el gobernador Axel, porque claramente es necesaria la reestructuración de la deuda, y sin dudas confiamos en el juicio que va a realizar él, digamos, en la hora de tomar las decisiones, porque venimos realmente de una provincia recontraendeudada, bueno, ya sabemos, ¿no?, de dónde venimos, no hay que echar la culpa a la herencia como hicieron otros cuando recién asumieron, pero se ve claramente aún más profundo ahora por la pandemia, porque se está tratando de salir de una crisis para entrar en otra, digamos. Claramente. ¿Es un drama el default? ¿Cómo, cómo? ¿Es un drama el default? ¿Y es qué? ¿Es un drama, digamos, no? ¿Es algo, es una calamidad el default, o un mal acuerdo, como sostienen algunos espacios, puede ser peor todavía? Y es un tema, no sé si es un drama, pero es un tema, me parece. Habría que ver, digamos, las consecuencias que tiene eso, ¿no?, declarar un default en un país y reestructurar una deuda, digamos, también. Bien, bien. Lu, ya que estábamos, bueno, hiciste hincapié en el trabajo legislativo en la presentación de este proyecto. Perdón, me voy a mover un poquito porque me parece que estoy perdiendo señas. A ver. Nosotros te escuchamos bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, 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 sí. Yo escucho medio cortado, pero ahí los escucho. Ah, bueno. No, te decía ya que hiciste mención al trabajo legislativo y a este proyecto de comunicación que presentaron hoy desde el bloque. Me da pie para preguntarte cómo es el trabajo legislativo en el marco de la pandemia del coronavirus, teniendo en cuenta que hay varias excepcionalidades, digamos, ¿no? No se está sesionando en principio, en el Consejo Liberante de San Isidro, y a su vez me imagino que los equipos de trabajo están trabajando virtualmente y de manera acotada. ¿Cómo se lleva adelante ese trabajo en estos días? Bueno, la verdad es que fue muy difícil poder acordar. Nosotros venimos insistiendo desde el bloque del Frente de Todos querer sesionar de manera virtual o que exista una manera, un canal institucional para recepcionar las propuestas que tenemos, ya que no formamos parte del comité, sino que formamos parte de reuniones ampliadas del comité, pero no de las tomas de decisiones. Entonces, no había lugar a propuestas nuestras, sí a la escucha, pero bueno, la realidad es que necesitamos tomar medidas y el trabajo legislativo en esta situación. Obviamente teniendo en cuenta la emergencia, haciendo proyectos que no tengan nada que ver o que no se puedan tratar porque claramente no es el contexto. Pero bueno, lo venimos peleando hace un montón. Finalmente, la semana pasada salió un decreto, si mal no recuerdo fue el lunes, que decía más o menos cómo íbamos a funcionar. La verdad es que es bastante ambiguo, pero se habilitó una casilla de mail para que nosotros podamos enviar de manera virtual los proyectos, pero si no, también podemos ir al consejo que está abierto hasta las 2 de la tarde para llevar los proyectos. El gran tema, en realidad, que todavía no está definido y que estamos ansiosos por definir y saber qué es lo que va a pasar, es que esos proyectos ingresan directamente a comisión. Entonces, lo que nosotros, y los miércoles hay reuniones de presidentes de bloques, lo que nosotros queremos saber en realidad es qué va a pasar, porque estamos haciendo los proyectos, pero queremos ver o que se sesione o que se trabaje en la comisión para poder votarlos y llevarlos adelante, porque si no, la realidad es que es muy complejo porque quedan archivados, si no, me quiero hacer más o menos. Bien, bien. Contame, Lucía, ¿qué otros proyectos se presentaron en las últimas horas? Sabemos que hubo alguna relación a la caracterización de determinados productos para personas menstruantes, para mujeres, para que sean productos esenciales, para que estén dentro del marco de este proceso de salubridad distinto que nos está enmarcando la pandemia del coronavirus ahora. Contame esto un poco, ¿cómo fue que surgió la idea en principio y un poco de qué trata? Bueno, nuestro proyecto sobre todo, digamos, de lo que trata es sobre la gestión, el acceso a los productos de gestión menstrual, que estos productos son, por ejemplo, las toallitas femeninas, los tampones, pero porque, sobre todo, tomándolos como un producto esencial, porque la realidad es que son productos para la salud de las personas menstruantes, que si no las pueden utilizar, no pueden acceder, les generan complicaciones en su salud y principalmente sucede que en los barrios populares, o justamente cuando no hay dinero, como es ahora con la crisis que tenemos, no es un producto accesible, realmente es un gasto enorme por mes y por semana, imagínate en una familia con más de una persona menstruante, es muy difícil de sostener. Mucha gente a nosotros nos pasa, ¿viste?, hablando en el barrio, cuando vamos a hacer las ochas charlando, que a veces te dicen, y yo no sé si entre comprar dos paquetes de toallitas y un paquete de fideos que compro, digamos, y entonces ahí queda también incluso hasta la desinformación, que existe sobre este tema, que hasta sigue siendo tabú, a pesar de que exista la ley de educación sexual integral y todo, queda mucho camino por recorrer, entonces el proyecto propone, digamos, que el municipio garantice este insumo esencial para las personas menstruantes y que a su vez también realice campañas de promoción y de información correspondiente para que tengan acceso a la información todas las personas, digamos. ¿Qué problemas de salud concretos traería descuidar o no contar con esto? Y, por ejemplo, infecciones, eso es lo primero, un montón de infecciones ginecológicas, la realidad sobre todo tiene que ver con infecciones ginecológicas, y, bueno, eso también después para, principalmente son las infecciones ginecológicas. Bien, bien, bien. Y la idea es que se puedan abastecer de la misma manera, no sé, como en un centro de salud, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Acá en el municipio funciona Acción Social, que es la subsecretaría que abastece en un montón de cosas, sobre todo en los barrios más vulnerados, entonces, ya que se está abasteciendo en un montón de cosas alimentarias, también dentro de esa bolsa donde viene lo alimentario y los productos de limpieza que se están tratando de, que tengo entendido que han llegado a varias personas, que también se puede repartir, digamos, no es mucho, digamos, el gasto y el costo que sería para el municipio, teniendo en cuenta las características en las que estamos, para también distribuir, en la medida que se pueda, toallitas, tampones, sobre todo porque incluso también el municipio cuenta con un registro de las personas a las que asiste. Entonces, sabe cómo está compuesta la familia, etcétera, digamos, ¿no? Me parece que es como, no es imposible, que es algo que pueden realizar, y que nada más se necesita la voluntad política de querer hacerlo. Bien, es sumar entonces e incluirlo dentro de los productos principales de higiene que se reparten, por un lado, desde acción social, a las personas que también además están en mayor situación de vulnerabilidad, uno entiende, porque son las que no pueden acceder a ese producto. Exactamente, tal cual. Bien, Lucía, agradeciéndote este contacto con que pasa, digo, ya comprometiéndote a una visita al piso cuando termine todo esto, bueno, cerramos la entrevista como te parezca, a ver, diciéndole al vecino lo que te parezca relevante que no te hayamos preguntado en este rato. Bueno, en realidad, lo principal que le podría decir a los vecinos y a las vecinas, a los compañeros y a las compañeras del barrio, es agradecer todos los cuidados que se están tomando, cómo se están comprometiendo con el aislamiento, y sobre todo que de esto no salimos solos, salimos todos, todas y todos juntes, solidariamente, como lo estamos haciendo en las huellas populares, como se están acercando todos los vecinos en los barrios, así que, bueno, esto demuestra que somos un pueblo más solidario de lo que se cree. Gracias, Lucía. Ha pasado así, Lucía Claramont, concejal del Frente de Todos en San Isidro.